Esa espontaneidad, ese tratar de hacer y hacerlo de una forma inmediata. Y bueno, son anécdotas, son características de este hombre que hoy nos depara esto, una muestra recordatoria en su centenario. Aquí están prácticamente 20 imágenes de lo que representó la gran difusión que tuvo Patria Gaucha en todo el país y en toda la región. Y los hemos ubicado, no por años, sino por determinada jerarquía. Y ahí vemos a Don Tico, a Algarantía, a Homero Formoso, a tantos. Y les quiero decir que dentro de lo que yo les decía que él era muy espontáneo, la excepción marcó su regla. Cuando le encomendamos hacer un Artigas a Wilmar como afiche de la Patria Gaucha, nos dijo, yo voy a estudiar mucho sobre la vida de Artigas. Y fue, no fue espontáneo ahí. Pasó varios meses estudiando porque quería, nos decía, quiero hacer nuestro Artigas. Y ahí está el Artigas de Wilmar presidiendo esta muestra. Así que amigos, hoy tenemos aquí la muestra del centenario del pintor de la patria. Hay que degustarla y los invito a recorrerla.